Muy buenos días, tardes, noches, en el momento en que me estés escuchando. Alfonso Hernández es el que te habla y te da la bienvenida para esta serie de video tutoriales en donde vamos a aprender a hacer en 3D Max artículos promocionales como tazas, reglas, mousepads, lapiceros, botones, pero para una simulación en tercera dimensión. Espero que te gusten y vamos a empezar. Una de las razones por las que estoy utilizando este sistema ahora de descargas es para eficientar los tiempos. Tú, debajo del video que estás viendo, vas a encontrar la descripción para que te lleve a este enlace. El enlace te va a llevar hacia un archivo en Mediafire donde tú lo vas a descargar de mi sesión. Es un archivo de 6.37, es un zip que vas a descomprimir y el archivo, bueno, pues lo tenemos aquí. Aquí ya lo tengo abierto. Mira, tú vas a obtener, como te estás dando cuenta, vas a tener por acá unos archivos PNG, Portable Networks Graphics, que son archivos de imagen, pero que contienen transparencias, alfas, se le dice, encendedor, lapicero, llavero, que son realmente imágenes de los Rockets de Houston, equipo del NBA, en donde vamos a tratar de hacer artículos de promoción con esta intención. Estos artículos, a su vez, vas a encontrar un archivo Illustrator y el archivo en 3D Max, el que nos va a dar comienzo a nuestra serie de videos. Me voy a pasar a Windows y acá quiero que te des cuenta, tengo abierto el archivo Illustrator, que viene en la carpeta, te repito. Este archivo Illustrator vas a poder detectar, entre otras cosas, los vectores que vamos a utilizar de guía. Acá ya hay bastante trabajo hecho, te tengo que avisar. Por supuesto que esto de la creación de objetos en 3D Max es más que nada para aquel que ya sepa algo. Esto ya es, digamos, 3D Max intermedio, por decirlo de alguna manera. Entonces, mira, tienes en este color marfil, tienes lo que es la guía para hacer el mousepad, amarillo la guía para hacer la regla, tienes en color violeta la guía para hacer un llavero, en color anaranjado la guía para hacer la paleta de un lapicero, en azul encontramos la línea del lapicero, en verde encontraremos la guía para hacer el encendedor y en rojo tenemos la guía para hacer la taza. Ahora bien, dentro de la serie de videos vamos a ir haciéndolos poco a poco. Hoy vamos a comenzar con el más sencillo, que es la regla. Pero de todos modos, es importante que este video lo estés viendo, es fundamental, porque en realidad lo que te voy a enseñar es que cuando tú creas tus vectores y que quieras utilizar desde Illustrator, en el menú archivo a guardar como, cuando tú quieras guardar tus vectores, acá ya los tengo guardados, habrá que guardarlos con estas características. Cuando tú le des clic a guardar como en Illustrator, tienes que buscar la versión más baja, la versión más antigua, en este caso Illustrator 3 es la que me lo permite, ahí le das en OK y se guarda tu archivo en Illustrator, en este caso Illustrator 3. Ahora bien, si no tienes Illustrator no te preocupes, ya está guardado en la carpeta que tú descargaste. Ahora, vámonos ya a 3DMAX para hacer nuestro documento. Aquí en 3DMAX, vámonos al archivo Importar. Y al importar, necesitamos buscar de este lado, primero definimos que necesitamos importar un archivo Illustrator que tengo por ahí, que es el que ya descargaste tú del enlace que viene en la descripción del video. Y aquí ya encontrás el archivo de vectores que viene en la carpeta. Yo te recomiendo que también abras, si tienes Illustrator lo abras, lo guardes, que aprendas el proceso completo, pero si no lo tienes, bueno, puedes descargarlo y abrirlo aquí. Y te va a aparecer este mensaje. Importante, pongamos atención. Dice que si deseas fusionar los objetos con la escena actual, por supuesto, como la escena actual no tiene nada, bueno, pues entonces creo que no es irrelevante si queremos fusionar o sustituirlos. Por tanto, aceptamos. Aquí sí es lo importante. En este caso, como nuestro archivo Illustrator, en realidad, es una serie de varios objetos, lo ideal sería importar las formas como varios objetos. Y entonces aceptamos. Bien. Este archivo, de hecho, así como está ahorita, ya importado, es el archivo que viene también en la carpeta. Por si de plano te quieres saltar este paso, podrías hacerlo. Acá lo interesante y lo importante, por la razón por la que utilizamos Illustrator, en realidad, es porque, pues, definitivamente tratamos de eficientar tiempos. Esto hubiera llevado alrededor de dos horas de trabajo, más o menos habrá sido lo que me pudo haber a mi costado. Entonces, yo te recomiendo que intentes después hacerlo tú con otras cosas que crees desde cero. Quiero que te des cuenta unos al superior, al panel superior. Y vamos a maximizar Alt W Alt W para conmutar y ver solamente el visor desde arriba, superior. Quiero que te des cuenta. Ahora sí, cada uno de estas líneas son objetos independientes. De hecho, tan independientes como que estos dos elementos, por ejemplo, estos dos, pues, están separados. Importantísimo esto que viene. Vamos a seleccionar esto que es una paleta para lapicero y del lado derecho en la lista de modificadores en Spline Table abrimos y le damos clic a Vértice y acá abajo vamos a buscar la expresión Asociar. Le damos clic y una vez dándole clic a Asociar tenemos que asociar este Spline con este otro el que anda por ahí afuera este rectángulo. Le damos clic y entonces ya nuestros dos Splines están asociados en uno mismo en un mismo objeto. Entonces ya está. Este vértice que está en amarillo lo ponemos en gris dándole clic listo. Y ahora sí, mira ya tengo asociado mi Spline de la paleta de de lapicero. Lo mismo voy a hacer con este selecciono esta aquí a la derecha en Spline Editable abro Vértice le doy clic a la opción Asociar y lo asocio con el círculo que ves adentro justamente. Listo ya está asociado este vértice amarillo lo coloco en gris clic listo y compruebo con tecla W que efectivamente ya mi elemento está convertido en uno solo. Finalmente voy a hacer lo mismo con este último le doy clic al círculo abro del lado derecho Spline vértice me busco asociar y lo voy a asociar con el círculo pequeño listo este vértice en amarillo le doy gris clic lo pongo en gris importante ponerlo en gris y ahora sí ya tengo entonces asociados estos son los únicos tres que realmente tenemos que asociar amigos amigas solo estos tres nada más espero es importante desde el principio hacerlo porque necesitamos comenzar a mover los objetos ok alt w para conmutar y bien esto nos va a servir en su momento y lo vamos a ir haciendo por videos separados para ir haciendo poco a poco cada uno de estos vamos a enfocarnos en este momento a la más sencilla la regla nos acercamos a la regla con el scroll del mouse y con esta herramienta encuadrar la manita o clic en clic con la ruedita del mouse el scroll bar clic y mantienes presionado el scroll bar del mouse para poder encuadrar y entonces ya tenemos acá nuestros vectores para la regla este es el primero el primero que tenemos acá es la regla vamos a cambiarle color para diferenciarlo para cambiarle color a la línea realmente nada más es cuestión de entrar a esta parte y le damos clic a otro color y bueno ya se diferencia entre el azul de la regla con el rojo de todos los demás vectores y pues lo único que necesitamos hacer es de la parte superior derecha le damos clic en la lista de modificadores y ahí buscamos extruir extruir y simplemente le damos una mayor cantidad creo que ahí es demasiado 0.5 tal vez 0.2 sea suficiente para este tipo de reglitas una regla plástica que funciona como artículo promocional bien ahora esta regla la vamos a colorear vamos a presionar tecla M y bien aquí vamos a comenzar a crear nuestros materiales la tecla M recuerda te saca el editor de materiales y regularmente al menos para artículos promocionales se recomienda que desde el principio tu material estándar lo cambies por un multi subobjeto doble clic porque el múltiple material te va a permitir meterle varios tonos a tu gráfico entonces en este caso nos dice bueno quieres desechar el material anterior conservarlo como no le hemos hecho nada es invariable lo que respondas acá acá lo importante en nuestro editor de materiales es que tú puedes establecer identificadores hasta 10 identificadores hasta 10 materiales contenidos te voy a poner un ejemplo la regla técnicamente tiene dos tipos de materiales un material que es el plástico en el que está en el que está hecho la regla que regularmente son plásticos blancos y un segundo material sería el sombreador que ya viene en la en la carpeta que has descargado en enlace entonces en este caso vamos a hacer solamente dos podríamos incluso hasta desactivarlos mirar dándole clic a esta opción desactivamos todos los sombreadores que no necesitemos y activamos solo dos uno y dos el ID yo te recomiendo que no le cambies en todo caso le podemos poner nombres vamos a ponerle plástico a esta primer al identificador uno y al identificador dos le vamos a poner impresión vamos a vamos a ponerle impresión ahora vamos a hacer o vamos a crear nuestro plástico para esto del lado derecho de la palabra plástico vamos a dar y vamos a cambiar nuestro plástico porque vamos a crear el en color difuso que tiene por default gris clic y lo vamos a cambiar a blanco cerramos como queremos que sea un plástico relativamente lustroso muy poco lustroso esto nivel especular lo aumentamos un poquitito y el lustre también lo aumentamos también un poquito no mucho solo solo digamos que es brillante pero cuando le da una luz muy directo eso es lo único que tenemos que hacer pero es importante tener a la mano una libretita porque estos valores por ejemplo 70-30 será importante emularlos en el siguiente material así que me acuerdo 70-30 del nivel especular ilustre y ya tengo mi primer submaterial el submaterial es esta esferita ahora como tengo que editar el segundo submaterial me tengo que ir a ascendiente le doy click y ya está plástico y acá detectas en esta esfera negra con blanco tengo un primer identificador que es esta zona blanca y el segundo es esta zona gris pero esta zona gris por supuesto habrá que crearla este material le vamos a dar click le damos click y entramos a primero emular el mismo tono del plástico es decir difusa click al color lo convierto a blanco cierro nivel especular ilustre recuerda para eso te pedí lo de la libretita yo medio me acuerdo 70 y 30 ok está igualito debe de ser igual eso si te lo comento es si o si igual y y ahora viene lo interesante de esto decía yo que este es el sombrador donde va a ir el mapa de bits que trae en la carpeta que descargaste así que no solamente el color de difusión es blanco además a la derecha tenemos que integrarle otra cosa que en donde dice ninguno click y se abre este cuadro de diálogo en donde tendríamos que darle click doble a la opción bitmap porque además queremos queremos además agregar un mapa de bits al agregar el mapa de bits buscas la carpeta yo ya la tenía abierta la carpeta donde tienes los promocionales agenda encendedor lapicero llavero mousepad y por supuesto regla justamente es la que necesito tú que te traigas menú archivo abrir entonces le damos en abrir ya tengo mi regla y que es fundamental siempre lo vas a hacer al menos para esta serie de vídeos quítale el mosaico porque mosaico vertical o mosaico horizontal no lo necesitamos ¿sabes por qué? porque solamente necesitamos la impresión de un solo una sola ocasión de este documento no queremos que se repita a menos que así sea el caso entonces le quitamos mosaico de entrada y acá abajo vamos a desactivar el alfa premultiplicado ¿por qué? para que quede la transparencia si recuerdas al inicio te comenté que teníamos archivos PNGs los archivos PNGs traen transparencia así que aquí vamos a evitar que Tridimax lo emule así que lo desactivamos y por una razón más bien visual te voy a recomendar que además muestre el mapa en el visor bien subo me voy a ascendiente y ya tengo aquí el espacio donde antes no había nada ahora tengo que existe el mapa regla PNG además del color de difusión blanco que ya era el que teníamos por default vuelvo a irme a ascendiente y ya tengo entonces el identificador 1 es solamente el plástico el identificador 2 entonces el identificador 2 tiene el plástico y el logo de los rockets bien con esto ya vamos a hacer lo siguiente ahora recuerda lo que acabamos de hacer es preparar el sombrador ahora vamos a preparar la regla para preparar la regla tenemos que decirle a 3D Max que toda la regla contendrá el identificador 1 es decir el plástico y que nada más la parte de arriba tenga el identificador 2 es decir la impresión así que eso lo voy a hacer de esta manera selecciono la regla en la parte superior en la lista de modificadores en el panel modificar lista de modificadores voy a buscar la opción editar malla al editar malla necesito establecer primero los polígonos le doy click a polígono que eso lo puedo hacer desde acá o abrir este signo más y darle click a polígono es lo mismo como tú te acomodas ahora teniendo polígono seleccionado voy a seleccionar toda la regla desde afuera y se colorea en rojo quiere decir que estoy seleccionando todos los polígonos que contiene la regla para qué los voy a seleccionar acá del lado derecho voy a buscar hacia abajo voy a buscar un apartado que se llama definir id le voy a decir a 3dmax que todos estos polígonos son el id 1 enter te acuerdas que el id 1 es plástico bueno el id 1 es plástico entonces esta regla si la coloreo con este sombrador toda va a ser plástica ahora deselecciono clic afuera y le voy a decir ahora 3dmax nada más solamente y con cuidado clic a esta cara solo a esta cara le voy a decir que esta cara nada más es el id 2 enter listo este polígono amarillo lo cambio clic lo pongo a gris listo ya está y tan simple que va a ser mira simplemente arrastro mi material hacia acá y tengo ya el material visible si quiero todavía ver el material de la impresión vamos a ver material 3 activo el mapa en el visor entro acá mapa en el visor subo subo y vamos a ver el render vamos a ver el resultado fíjate que me está pidiendo no se ve el resultado por una razón los siguientes objetos requieren coordenadas de mapa y quizá no se rendericen correctamente quieres continuar a ver vamos a forzar y si en efecto no se ve el mapa no alcanzo a ver nada y es que aunque yo ya le definí que es la ID 2 tengo que hacerle una tercera opción que es además de editar los polígonos tengo que ir a la lista de modificadores a establecer a establecer las coordenadas del mapa para eso mapa u v w clic y así de simple ya se puede ver mi mapa de bits mira y ahora si ya está como yo lo deseaba y al hacer el render por supuesto ya se ve mi regla con el mapa de bits tuve que desajustar repito el mapeado v en un mapeado plano en otros videos vamos a utilizar otras opciones no te preocupes bueno pues por ahora esta es la primera parte de este video en donde nada más hicimos la regla espera a los demás vamos a hacer el mousepad y todos los demás elementos así que por ahí me despido espera a los demás videos chao